¿A ti qué nombre te da María Ester? María Ester me da como una secretaria ejecutiva. María Ester suena como enfermera nefróloga. No, como la que cuela el café. También una cosa, María Ester me da un nombre como... Mira, vamos donde María Ester, que ella... O no, o una bruja, como de una bruja. María Ester la brujo. Pues donde María Ester que me eché las cartas. ¿Ok, quién es María Ester? La Mami Jorda. Oye, la Mami Jorda. Mira con un nombre tan bonito y tan plebe de boca que es esa loca. La Mami Jorda desde hace semanas está diciendo que el dueño del establecimiento que fue número uno en las noches, la Santa, no falleció en octubre, sino que está vivo y coleando. Que no estaba muerto, que estaba de parranda. ¿Cómo? Ay, Dios. ¿Y por qué te pones lente como si estuviese de luto, Verónica? Se me fue una petaña. Ajá, ok. Señores, hay que ser empáticos. Mira, el día de ayer estuvimos hablando que la Mami Jorda, mi amor, estaba diciendo que ese señor estaba vivo, que ella tenía pruebas, ella hizo un en vivo. ¿Pero dónde lo dijo? Mi amor, lo dijo en su... Yo no lo he visto. ¿Tú no lo has visto? Tú lo tienes. ¿Pero tenemos? Pero exacto, si lo tenemos vamos a ponerlo y prestarle atención porque aparte de Casimira, la Mami Jorda fue la que más ha encargado y ha insistido en esta noticia de que Alex, el propietario de la Santa, está vivito, coliendo y monitoreando. ¿Cómo? Pues tíralo. Claro que el dueño de la Santa está vivo, no ha muerto, claro que sí. El dueño de la Santa no se ha muerto. Alex está vivo, Alex está vivo. Y a mí me dieron permiso para yo decirlo. Yo lo dije, y cuando él va a salir, y yo le dije, yo puedo decir, si usted puede decir lo que usted quiera, claro que sí, tú te puedes decirlo. Yo hasta he cenado, mi amor, con él claro que está vivo. Yo paro el restaurante, cenando, ustedes no han visto videos que yo subo, cuando me buscan, esos zapatos clásicos, jugosos, así, que yo nada más le grabo los pies porque no es mío. Alex está vivo, Alex está vivo, yo no estoy hablando mentira. Y yo con uno de los dueños de la Santa son dos y todas, desde cuatro años pisado, la dos, la dos. Lo que pasa es que a ella le dieron banda, pero yo sigo. Yo no estoy celosa, yo no estoy celosa porque nosotros éramos con cuñado, lo que pasa es que ella nunca lo quiso aceptar. Ahora, como le dieron banda, la voy a acabar para que le lleguen. ¿Quiénes de mis seguidores se acuerdan? ¿Quiénes de mis seguidores se acuerdan que yo, que ya estaban hablando y yo estaba hablando de las cuatro perlas, de la mierda que quiere? ¿Quiénes de mis seguidores se acuerdan cuando él ya estaba hablando por teléfono que yo le dije que extrañaba a las cuatro perlas, que él tiene... Llámame cuál, a veces ustedes están activos conmigo. Ese es el tigre del que yo le hablaba, de las cuatro perlas. Este es... Si ustedes supieran los empresarios que me frenan aquí con manillo y paquete, así me dicen que quiero que estoy luego en los cuartos. Tengo un novio. Digo, tengo... ¡Ay! Tengo un amigo. Tengo un amigo que tiene cuatro perlas. Una vaina así. Déjame llamarlo a ver si se... Vamos a tirar una pata voladora porque tiene que estar con su esposa, pero yo estoy enamorada de él. Sé que no me la va a coger, pero voy a llamarlo para decirle la... Pues la marrita la tienes tú. Lo llamo. Pero se lo voy a llamar normal. No es un hombre casado. Venga, para que se rían conmigo. ¡Por allá! ¡Por allá! Voy para allá, Reinao. Pero cuál, la que yo vi en la foto. Ah, pues voy para allá. Mándame una foto para verla ahora. Mándame una foto. ¿Quiénes estaban en ese live? ¿Quiénes estaban en ese live cuando yo hablé del tigre? Yo no estoy celosa. Lo que pasa es que el agua prende fea. ¿Tú sabes por qué? Porque ella será de fin y yo soy barrial. Y la barria la va a dejar secar. Como ella se daba, se llenaba la boca de decirle al tigre que yo lo quiero un cuero, que yo estaba de esta crédita de en todos los lados. Ella no oye modelo, pero nunca los dueños de discoteca. Ya se... Jaque mate, que Jaque mate le dio banda. La soltó porque desde que cayó, por eso se casó con el dueño de la santa. Bueno, se casó, no. Él la mudó. Está para quitarlo. Él está muerto o vive. Él está vivo. Ale está vivo. Ale no está muerto. Ale está vivo. Ale, el dueño de la santa no está muerto. Yo la vi. No, le estoy diciendo. A ella no me creen cuando yo le digo. A mí me lo pique. Porque es que la gente cree como que yo estoy hablando. ¿Ustedes se creen que yo tengo la idea de hablarle? No tengo la idea de hablarle. No tengo la idea de hablarle. No tengo la idea de hablarle de nada. Yo lo vi. Yo lo vi. Él no está muerto, coño. Y le estoy contando todo. Le estoy contando todo. Porque me duele. Porque todo ese tiempo, todo ese tiempo la vida es imposible. Y ahora, ahora que te dieron tu banda, ahora yo quiero que todo el mundo lo sepa, que tú eres una rastrera. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Que no me importa nada. Ojalá me demanden. Ojalá cargan a presa mañana. Pero esa es la verdad. Lo tengo que hablar mierda. ¿Le llegaste? Padre santo. Ay, Dios mío. ¿Pero ese tiempo duró como seis horas? Mi amor, ¿y faltan tres más? ¿Tres más? Yo tengo duda de exponerlo. Lo que pasa es que ella, obviamente, está un poco alterada. Para nadie, un secreto, que esta noticia fue sorpresiva para todos los que frecuentábamos en la santa. Conocíamos a Alex. Y ella, obviamente, está explicando su punto de vista. Ella dice que lo vio. Ella está diciendo que asegura, ratifica que él está vivo y que, bueno, que se prepare la gente que le hizo lo que le hizo a él porque viene vengativo. Sí, mi vida, pero entonces en vivo ella le tira a mi amor de todo a Mara, ¿eh? Ella le dice de todo a Mara, ¿eh? Pero yo siento que le faltó como un chingo. ¿Cómo? ¿Más? Sí. Pero mínimo tú. Le faltó como furia. ¿Ustedes no entendieron? Pues yo estoy mala conmigo. A mí no me quedó muy claro. A ver si en otro en vivo me queda más claro todavía. Tíralo. Y el día que la señorita Mara me cite de que es una fiscalía, te lo juro, miren. Ay, yo no le voy a decir nada porque va a besar con problemas. Yo no voy a hacer nada, pero voy a empezar a hablar porque yo sé, ¿verdad? Que me suelo un secreto fuerte. A mis seguidores, lo que ustedes vean por ahí no me lo manden que yo me lloro de odio y lo bloqueo. Ustedes pueden ver lo que sea que digan de mí no me lo manden que a mí no me interesa. Yo estoy harta de decirle a ustedes que cuando yo digo algo, créanme, lo que yo no hablo disparate. Ojalá que haga presa mañana, pero no hablo mentira. Yo le dije a ustedes cien por ciento por la salud de mis dos hijos que Dios me castigue que ese hombre no está muerto. Ale no está muerto. ¿Entienden? Ay, di que mami, yo nada más encontré con el moquero porque está hablando. Tengo permiso de Ale y de su hermano y de todo el mundo para yo decir lo que yo quiera. ¿Entienden? Para que me entiendan, no estoy loca. No hablo disparate. Y si ellos me mandaron a mí a que dijera yo la noticia porque ya como quiera se lo sabe todo el mundo, es porque ustedes no me creen. Él me lo dijo, como a ti no te creen que tú eres media loca, dilo. Está vivo. Ahora viene, miéntame. Yo estoy esperando que ustedes suban una foto de ese hombre en una caja de muertos para ese hablador y todo. Los habladores son ustedes. Y se lo digo desde ahora. Ustedes saben que yo soy media loca y que no le paro nada. Yo tengo mi as siempre bajo la manga. Yo puedo decir todo lo que yo quiera en las redes para que ustedes lo copien y se lo manden a la página de chisme porque yo lo que digo es atento a mí porque yo no hablo mentira. Podré ser lo que sea pero no hablo mentira porque es que yo comprobé que hablando de la verdad yo gano muchas cosas. Entonces, ¿qué hago? Le cuento la verdad. Oigan que lo que, oigan que lo que, la santa no tiene bujía para demandarme. O sea, mejor dicho, Mara no tiene bujía para demandarme. Mara no tiene bujía para demandarme. Ella está llena de odio porque yo dije que ella no es dueña, que ella ha cogido de ninguna vez. Mira, para mí que es que la señora Mara le debe un dinero de publicidad a Mamey Jordan y por eso ella está molesta. Y ella prefiere, mi amor, que el tigre esté vivo ¿para qué le pasa? Mira, a mí me están contando de que Mara efectivamente no está bien en la parte administrativa de ese negocio, ¿verdad? Y que los familiares de Alex no quieren a Mara dentro de la santa. Entonces es posible que la Mamey Jordan esté siendo vocera de los familiares de Alex ¿verdad? Para que saquen a Mara definitivamente de la santa y la santa pueda continuar o cerrar pero sin Mara. Eso es lo que está diciendo allí Mamey Jordan. Pues atención, señora, hay tensos primicias. ¿Qué? Mi amor, después de todos estos en vivo me han dicho que a la Mamey Jordan le hicieron ñaú. ¿Qué le hicieron? ñaú, mi amor, que está en la fiscalía. Esta tiene una camisa de fosa. ¿También te mocharon los brazos? Amplio, amplio. ¿Qué le hicieron? ñaú, mi amor, dino de esa información. Hoy en la fiscalía. ¿Cómo? Pero son demasiadas emociones para mi pobre corazón. ¿Y tú tienes el video? Claro que sí, mi amor, porque este es un programa que tiene las pruebas. ¡Tíralo! ¡Tíralo! Hasta mañana me citaron a volver a la fiscalía y yo, oh my God, y todo. Y vayan poniendo free todo, free mami yola, todo, free mami yola, free mami yola. No habrá terrena, no habrá. Ella la pone a comer, m***a. Eso es lo que yo iba a ver. Yo voy a ver que ya va a ser ahora sin santa y sin jaque mate. Yo voy a ver que ya va a ser. A ponerse por tres pesos. Whatever. Y a la hermanita, a la Nicole, que ven y me demanda también, porque yo dije que ella también y otra ladrón y yo lo dije. Ven y demanda me llené a ese lado o tiene que demandarme la dos. Nicole y Mara, entre el lado, tienen que venir a demandarme, porque fue a la dos que yo le dije lo mismo. A la dos. No, no, a la dos. Nicole y yo que lo topamos cada rato. Ella huele y en la calle conmigo, yo fumar. Vamos a ver si es lío cuando lo topemos. Con esa demanda me voy a hacer una limpia. No, voy a hacer este video sin filtro y no haré mi cara que acabo de hacerme una rica limpieza. Ságan que lo que los coloche es verde de Najayo, la azule. Le sirven a cualquiera. Miren cómo estaban ya en a large preso y fue el que hizo la cárcel y estaba preso. Nadie me mete para mi dicción y que no hay gran cosa. Yo salí más mala. Yo soy una psicópata. ¿Entiendes? Lo que tiene que tenerle miedo a la mujer y que se le rodean a Najayo. Eso es todo. Ay, no, señores. Yo estoy más confundido que ahora aquí en el Día de las Madres. Yo también. Me tengo más perdido que la mamá de Luis Miguel. Porque yo te voy a decir una cosa. Dice allí el vacilón de la Maca que esos todavía me tienen en la mamá. El vacilón de la Maca. Síguela. Que la haga. Exacto. Es buenísima. Sube todo lo de la Mami Jordan. Pero bueno, la Mami Jordan tiene cero problemas directamente con Mara. ¿Qué le ha hecho Mara? No, cero problemas tenemos nosotros porque falta un video todavía. Todavía. Pero este segmento... ¿De qué te ríes? Tú eres tan muda. Callada. Este segmento llega por cortesía de La Santa y sus fantasmas. Y la Maca. No estaba... Mara, te voy a decir algo. Mara, tú no te vas a decir ridícula y chupa rastrera. Oigan, ahora sí que dejando una nota. El Instagram de La Santa la dama no utiliza Mara. Los dueños de la Santa no tienen Instagram. El Instagram de La Santa la dama no utiliza Mara. Mara. Mara Tabar nada más usa el Instagram de la Santa. Ese Instagram es de ella. Ese Instagram es de Mara. Entonces, disparate que suben es Mara que lo sube. Ocio. Te protegeo mucho. Te diga ladrona. Pero no es mentira toda una ladrona. Mara, te voy a decir algo. Mara, tú no te vas a decir ridícula y chupa rastrera. Oigan, ahora sí que dejando una nota. El Instagram de La Santa la dama no utiliza Mara. Los dueños de la Santa... Pero ella insiste que Mara, aparte de utilizar la cuenta de Instagram, es una ladrona. ¿Es una qué? Ladrona que le hace ñow a la Santa. Eso es demandable. Mara, ponga una foto de Mara para que la recuerde. Mara, demanda la mami Jordán, mi amor. Ponga una foto de Mara. Mira que me pongo una foto de Mara, niño. ¡Esa es Mara! ¡Esa es Mara! ¡Mentira! Porque cuando yo iba a la Santa, mi amor, esa no era la que me recibía. Yo voy a tener que dejar de pedirle fotos a mis amistades porque me mandan fotos como medio raras. Te estoy diciendo que Verónica, ¿qué te lo mandó? ¿Y de dónde voy a conseguir esa foto? ¿Y de dónde vas a conseguir esa foto? No, porque tú sabes que le meten en medio de la gente pero no dice nada. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué te va a decir? ¿Ese es Mara? Sí, amor, ese es Mara. Un ejemplo, y mira cómo la mami Jordán dijo en ese video que Mara estaba robando ahí. Significa, mi amor, mami Jordán, que si tú tienes que ir a la fiscalía, te van a meter presa, mami Jordán, y yo no te voy a sacar. Y yo no te voy a llevar comida tampoco. Ok, que te lo lleve esta. Que te lo lleve esta. Vamos, Verónica, hacerle coro No como una dama, manténgase como una viuda. Si yo hablo. ¿Cómo? ¿Qué? Si tú hablas separadas aguas del mar Caribe. ¡Nex! ¡Nex!